En la ciudad de Monclova, el candidato del PRI a gobernador del Estado, Miguel Riquelme Solís, tuvo un encuentro con habitantes de la colonia de Río, a quien le firmó compromisos para rescatar las condiciones de la capital del acero y sus colonias. Ofreció programas de pavimentación, infraestructura, generación de empleos y para las familias y mujeres vulnerables, los monederos, rosa y electrónico. Yo vengo de nueva cuenta a ganarme su cariño y su amistad. Yo vengo de nueva cuenta a ganarme su confianza y a decirle que vamos a generar compromisos. Su próximo gobernador hoy le viene a dar el respaldo a Lupita Oyervides y a Beto Melinda. Riquelme te mandó un recado. Te va a garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de los próximos seis años. Monclova seguirá segura. Te mandó un programa para ti, mujer, que eres vulnerable. Te mandó mi monedero rosa, le mandó a tu hijo otro programa, mi tarjeta de inscripción. Tu hijo no se va a quedar sin estudiar. Dígale también Riquelme se comprometió con la salud y con la industria siderúrgica. Se comprometió a apoyar la industria del acero en los próximos seis años. Y también se comprometió a traer más empleos para que tu hijo se quede aquí en Monclova a trabajar y tenga otras oportunidades de desarrollo. En este sector recibió el respaldo de un nutrido grupo de hombres y mujeres que atentos escucharon sus propuestas y compromisos. En el evento participó la candidata a alcaldesa de Monclova, Lupita Oyervides, quien mandó un mensaje a quienes le han tratado de complicar la campaña con denuncia tras denuncia. Ese azulillo que se la pasa demandándome en los tribunales, ya le gané tres veces. Y el 4 de junio, nos lo damos para ganar a ganar. Para RCEG informó Eduardo Hernández.